Desnuda canta la mañana gris Y que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuerte, mi pan, mi vino Y que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuerte, mi pan, mi vino Quiero ser más de fiel en tu cadí Amanecer enredado en tu pelo Muy pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y vi buscando tus besos, no tus besos No te paro, no otro lejos Pero me lo quiero, me lo quiero Y me sentí vagabundo en otro mundo Un cielo extraño sin amor Nuestro amor vive en el ámbito poder estar a los mirando Porque en nuestros corazones no caben más ilusiones Nuestro amor lo vence a todos, no queremos de este modo Ay, como no somos, no hay otro no ser amor Volviendo loco y loco Y nuestro amor es una llamada Que las llamadas Nuestro amor es una inmensa Más cantame el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se amanea Nuestro amor va a ser eterno Y adiós hoy siempre tienes Y dame tu cara que solo quiero enamorarte No te quiero ir, solo quiero acariciarte Esos lunaritos tuyos que se forman en tu cara Me están quitando el sentido del amor Y a la mañana, mañana, mañana Ay cuando yo te salgo santo y arredobla la tumba Y dame tu querer y no, no, no te quiero ir Y dame tu querer y no, 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 no te quiero ir Y le pone el cambio, el de estremo, estremo Mambo Ya que me he conocido, tu me estás volviendo loco Me tienes que estar con sueños, cariño mío quiérame un poco Ábrame tu corazón, he sido tu amante en sueño Y cuando no es cierto nunca, estás conmigo ni soy tu dueño Loco, 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 estoy con ti Tú no haces caso de mí, que amanece ya me guía Y loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré, mis venas por alegría Amir, te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algo Te voy a llevar a una estrella que está Me contó y vas a gozar Una noche en mi habitación Porque eres para mí Algo tan distinto que me realicé Es el que te sientas de ver Me quitas la vida y me das el fe Tú eres para mí La acontecida que siempre andé Me siento niño, ansiado en la fe Tú serás mi novia, mi amante Yo ya mi zona de confort Dile, doy, 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 doy A mí Está loco Dile, doy, doy Y yo soy el cantante del amor Y yo soy quien dice verlo en mi corazón Nos fuimos por amor Es una bella canción Y por amor Mi alma se llena de ilusión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos, vamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Tú, no serás como los que no ser Tú, en mis tiendas no lo puedes ni creer Ay, tú, has olvidado de mi búsqueda de amar a dar Tú lo que mis sueños constantes es realidad No tengas miedo, te importa, te cuido Entonces no, quiero mi vida llena solo lo que tengo Si he aprendido a amar, me enseñaste tú, Margarita No eres una más, no eres una más No eres una más, no eres una más Solo tú me haces reír No eres una más Pero que se aquí se acá, se aquí se acá No eres una más No eres una más No eres una más Pero que no quito, no eres una más Mi medicina, no hay no No eres una más Santo Domingo, República Dominicana No eres una más Se despide No eres una más El verdadero perejero de esta vaina No eres una más Ni medicina, no hay no No eres una más No quiero que te iré y te iré Y no eres una más Altita, coño Fiel Y no eres una más 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 Gracias por ver el video.